¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desfomor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la pondré a encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor Y otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como bien lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desfomor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila!